Bueno, estamos casi arrancando el fin de semana, con elecciones el domingo también. Sí, señor. Y queremos saber qué va a pasar con el tiempo. Vamos a preguntarle a Nadia. ¿Cómo estás? Muy bien. Y quieren saber todo, ¿eh? Bueno, hoy un día espléndido, ¿eh? Solazo, solazo, la máxima del orden de los 16. Hacia la noche desciende un poco la temperatura y se viene el sábado nomás. Aquí está la mañana del sábado, el pronóstico extendido. Nos está diciendo que el sábado seguimos con cielo algo parcialmente nublado y nada más, muy poquita nubosidad. De hecho, la mínima, 10, asciende la temperatura, la máxima, se va a 18. Y el domingo también va a estar lindo, pero a partir de la tardecita, como al anochecer, se pone inestable. Y porque viene el sur trayendo aire frío y durante la noche del domingo y hacia el lunes, ¡Qué descenso de temperatura! Pero mientras tanto, el fin de semana, lindísimo. Información del Servicio Meteorológico Nacional.